No puedo no trabajar, no puedo no trabajar, es que alquilado, pero ¿qué pasa? ¿Quieres meterle a la mano? Sí. Ay, con el payo sabrillo. Aquí vamos a dar, ¿qué va? Algo habremos hecho. One moment. Ah, ¿qué haces eso? Contraseña, por favor. Sí, contraseña, yo te lo digo ahora mismo, contraseña. Pajañí. Venga, thank you. Pajañí. Pajañí. Algo habremos hecho. Pajañí.